Aquí estamos, de vuelta de un Dublín extraordinario, un Dublín hecho con lo que es el cine, con dos apuntes. La película es del año 35, John Ford lleva haciendo cine prácticamente 20 años, es un personaje que es bastante conocido, como un tipo más o menos arisco, dentro del mundo de la comunicación de Hollywood, a él le gusta el no Hollywood, él vive en una casa que se ha hecho, según cuentan, hace muchos años, con su familia, no tiene piscina, pero en cambio se lleva muy bien con el jefe de eléctrico de sus películas, con los carpinteros, con los atrecistas, es un personaje que ya empieza a ser muy peculiar en Hollywood. En el año 35, para nosotros es un año que es el prólogo al horror, digamos que ese año, por ejemplo, en el trayecto entre Newcastle y Londres, un tren expreso con locomotora a vapor alcanza una velocidad récord de 173 kilómetros por hora. Era el ave de su época. Claro, claro, bueno, bueno. Imagínate lo que era ella, ¿no? En Madrid obtiene un gran éxito Raquel Meyer, porque populariza la canción El Relicario. El Relicario y una de estas le gustaba mucho a Chaplin, ¿no? Todas estas canciones les gustaba mucho cogerlas, ¿no? Y las copiaba. Estas copiaba y no lo decía, y no lo decía. En Roma se funda el Centro Experimental de Cinematografía, que luego dará grandes directores, naturalmente. Un amuno es proclamado ciudadano de honor en España en el año 35. Un poquito ya le quedaba a un amuno, ¿no? Porque fue el 36. 36. Claro, le quedaba muy poco, ¿no? Fue en diciembre, el 36, el 31. Sí, muy poco. En Estados Unidos se estrena la película El delator de John Ford como gran acontecimiento, porque lo fue, porque nadie esperaba que esa película iba a suponer ese impacto tan grande, ¿no? En la fotografía, en la música, bueno, en la dirección de John Ford, etc. E ingresa en la Real Academia Española un escritor que a todos los presentes nos maravilla, ¿verdad, Luis Alberto? Don Pío Baroja, ¿no? Don Pío Baroja, qué maravilla. Entra en la academia. No debió ir mucho. No debió ir mucho Don Pío a la academia. James J. Braddock se proclama en Nueva York campeón mundial de boxeo de los grandes pesos al derrotar por puntos a Max Baer. Hay una película, ¿no? Cinderella. Cinderella Man, ¿no? Cinderella Man. Que es la vida de... Ron Howard. Que es la vida de Braddock, que estaba trabajando en los muelles de Nueva York, le dieron una oportunidad y se hizo campeón del mundo. Que es curioso. Una de las grandes noticias del año es que fallece, voy a decirlo, el cantante argentino Carlos Gardel, y que no se enfaden los uruguayos, porque los uruguayos dicen que nació en Uruguay, pero también dicen que fue francés. Francés. Y que nació en Francia. O sea, que hay libros sobre... Las leyendas se pierden en el tiempo. Se pierden en el tiempo. Lo que estamos todo el mundo de acuerdo es que ha sido realmente un maravilloso cantante. En Barcelona se estrena el gran acontecimiento teatral. Estamos en el año 35, que es un año para la guerra. Bodas de sangre de Federico García Lorca, protagonizada por Margarita Sirgo, ¿no? Que también luego se irá a Uruguay a vivir. Y es el año que, por ejemplo, nace Woody Allen. Y ese mismo año también, hablando de García Lorca, publica su maravilloso poema La muerte de Ignacio Sánchez Mejías. En el año 35 muere Sánchez Mejías en ese año, y publica el canto por Ignacio Sánchez Mejías. Que a ti te he oído yo en alguna ocasión, quizá aquí en el programa de nuestro común amigo Fernando Sánchez Dragó, que es una de las elegías junto con la de Jorge Manrique, de las mejores... Las más importantes elegías que yo creo que se han escrito nunca en español son El llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Las coplas a la muerte de su padre, sin duda sí. Eso es. Bueno, ¿qué es lo que ibas a decir para entrar en materia sobre la influencia del cine mudo en las primeras películas de John Ford? Pero ojo, John Ford hace mucho cine mudo, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. No, es que este es un cine mudo curioso porque, creo yo, porque es un cine mudo tardío. Es del año 35 y la película... Es el de Marcel Carnet, que también es tardío. Claro, claro. El de San Fanto y Pagadí. Hay una cosa muy característica que se habrá dado cuenta, quizá debí de advertirlo, debí de advertirlo al principio, que es que el montaje de la película es muy lento, como corresponde al cine mudo, donde el espectador también era más lento. Hoy el espectador... Necesitaba más información, más tiempo para aislar la información. El espectador salta en la uña, está acostumbrado a la publicidad, en 15 segundos le venden una idea, o dos, incluso tres. El delator la cuentan en 15 segundos, como traiciona al amigo y luego demás. Claro, claro, claro. En donde el montaje de la película, del principio... Que lo hizo Ford, el montaje de esta película. Es lento, no es lento. Pero es un montaje de cine mudo, donde constantemente están sucediendo sobreimpresiones... Me encanta eso. Los encadenados. Los encadenados para saber lo que está pensando Bistro Maldágrin. A mí la película me parece enormemente interesante, sobre todo porque es una película baratísima, una película baratísima, y donde se consigue un clima, que es lo más importante, más mil juicios de una película. Eduardo sabe de cine mudo bastante más que yo. Porque es mayor que tú. Ni mudo ni sonoro. Porque es bastante mayor que tú. Porque es bastante mayor que yo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente en ese comienzo que indicaste en la presentación de la película, la idea de Ford en esos años es que dijo que se podría hacer una película prácticamente sin diálogo. Él tenía esa obsesión y estuvo hasta el final de sus días procurando contar las cosas visualmente. Yo tengo una curiosidad malsana, y es que aunque está publicado, me gustaría ver cómo era el guión de Dudley Nichols, aunque lo trabajó mucho con Ford, y cómo fue la propia realización. Porque yo dudo mucho que el estilo florido de Nichols, aunque llevaba ya prácticamente cinco años trabajando en la Fox, en las minas de sal, entregando escritos de guiones, páginas todos los días, siendo controlado, que tuviera lo que tú dices, esa presencia, porque Nichols es un periodista sin ninguna experiencia en el cine mudo. Y para poner eso en un guión, eso para realizarlo, la presencia del cine mudo está presente y está toda la película puesta así. Y estoy de acuerdo en lo que dices también con el montaje, porque esta película tiene dos elementos inusuales, vamos a decir, inusuales, no tan frecuentes en el cine de Ford. En primer lugar, es esos primeros planos en los que aparece espolvoreada la película, sobre todo al principio, raros en Ford, que atesora mucho el primer plano para dar información, más frecuentes en el cine mudo, por las razones en que tú decías anteriormente, y movimientos de cámara, que tampoco le gustaba a Ford mover mucho la cámara. Yo creo que ese movimiento de cámara, pues viene dado para, probablemente para no estancar tanto la acción a base de ese montaje. Y la película fue muy barata, costó 230.000 o 240.000 dólares, y tuvo que rodarla en 18 días, en un estudio apartado totalmente de la RKU. Según leí yo en alguna ocasión, la película empezaron a rodar en un estudio, en un plató, y se vendieron los estudios, los echaron del plató, y entonces empezaron a rodar con lo que tú has dicho. Y se paró la película. Y entonces dijeron, bueno, si es muy barato, vamos a terminarla nosotros. Eso le vino bien a él, porque la hizo sin que nadie le diera la lata, dice él, le hizo estupendo, todo pintado, está pintado, los telones, todos son telones pintados. Pero, y no sé, me gustaría conocer la opinión de Luis Alberto, yo creo que, pese a todo, pese a todo, él crea un clima, un ambiente de una ciudad, es una noche, una noche de niebla, es un Dublín, pintado totalmente, no vemos nada de exteriores, pero por los tipos, por la presencia de los conflictos internos. Es casi una premonición del Ulises, de Jace Joyce, ¿no? No, curiosamente, porque... Sin ser exactamente lo mismo, es decir, el intento de dar con respecto a una... La unidad de tiempo que está en el Ulises, se da también en el delator de Liam O'Flaherty, es muy curioso eso, que son dos obras maestras irlandesas, de un señor como Joyce, que vivió fuera de Irlanda, prácticamente toda su vida, es muy curioso, y también de O'Flaherty, y luego se va a los Estados Unidos. Estaba en Hollywood, en ese momento estaba en Hollywood, y Ford, y Ford también. El americano, pero claro, los irlandeses yo creo, que es como cuando se decía aquella broma de que decía Javier Clemente, el exseleccionador de fútbol, que los de Bilbón hacían donde les daba la gana, pues yo creo que los irlandeses pueden vivir donde quieran que siguen siendo irlandeses. Yo creo que el lobby irlandés, que hay en Norteamérica, que es brutal, importantísimo, también tuvo mucho que ver en el éxito de esta película, porque esta película cuenta cosas que a los irlandeses les importan, y mucho. De monos cuenta que O'Flaherty era un señor que no solo era un independentista irlandés, sino que quería la unificación de la isla, que desgraciadamente no ha podido ser así, puesto que existe Irlanda del Norte todavía. Quiero decir con esto que yo creo que el éxito también se debe a que pulsa unas teclas muy importantes para un núcleo y considerable a la población americana. Sí, más adelante él rodará el carro en las estrellas, y yo lo que sí quisiera destacar es que Ford, aunque se siente muy vinculado con la rebelión irlandesa, él daba dinero al IRA, tenía primos que eran altos dirigentes del IRA, hizo un viaje a comienzos de los años 20, simplemente para conocer de primera mano el IRA. Pero él durante bastante tiempo, como en cualquier tipo de conflicto, le pasa con la religión y le pasa con todo, que eso mantiene una cierta distancia a veces irónica. Aquí la ironía va con respecto a muchos aspectos irlandeses, por ejemplo, el amigo de Caradura ese que le lleva al Burdel, que es un personaje un poco sespiriano, me diréis, que interrumpe así, es el clásico pícaro irlandés, que hay toda una raza en la cultura y en la literatura irlandesa de pícaros. La visión que da de Dublín es de los barrios bajos, de alguna forma, son bares, burdeles, lugares clandestinos, donde se realiza la acción. Lo mismo que el Ulises, en eso coincide perfectamente con el Ulises. Por eso te decía, pero con respecto a la rebelión, él introduce el personaje de la madre, profundamente una madre muy fordiana, capaz de sufrir, capaz de perdonar, al fin y al cabo muy vinculada con la religión, con esa cultura católica, étnica, que tenían los irlandeses en ese momento. Y luego la figura de la hija de Mary McPhillips, que introduce el tema del conflicto. ¿Cuándo se va a acabar el conflicto? Porque el personaje de Jipo Nolan, entre otras muchas razones, por supuesto que quiere salir de Irlanda, quiere irse con la chica, pero es alguien que está pobre, que está pobre, es decir, el conflicto ha empobrecido la ciudad. La miseria. La miseria. Pero si os fijáis, los irlandeses siempre aman a su tierra desde la crítica y desde la ironía. No hay triunfalismo en la relación de un irlandés patriota con su país. En eso se parecen a los españoles. Y luego el tema católico que tú muy bien has dicho está muy acendrado en Irlanda, hasta el punto que, por ejemplo, O'Flaherty estuvo a punto de ser sacerdote católico. Y al final no lo fue. Pero quiero decir que un gran escritor como O'Flaherty tuvo también su relación con la iglesia. A mí me parece que Ford en esa película cobra un poquito de distancia, pero no del todo. Me imagino que en aquel momento el ira era una cosa muy respetable y era un elemento nacionalista muy poderoso. Ya estaba separada Irlanda, desde el año 21. Y el norte y el sur. Pero lo único que hace Ford en esta película es cuándo se van a acabar tantas muertes. De un lado y del otro. Pero fijaos bien una cosa. Cuando el hermano, el del cartel, nunca me acuerdo cómo se llama, Macphillis, Macphillis, Frankie Macphillips. Eso es. Cuando, que me parece una de las escenas mejores de la película, que es cuando llega el ejército a la casa y lo mata. Me parece magistral. Es una concisión extraordinaria. Magistral, magistral. Pero fijaos una cosa. A lo mejor cuando se tira por la ventana. Fijaos una cosa. Hay una anécdota muy bonita, pero que no se me olvide contar de eso. Fijaos una cosa. Dispara él primero. No dispara el ejército. Dispara él primero desde arriba. Y mata a dos soldados. Que se defienden naturalmente y terminan matándolo a él. Ese es un punto de vista. Es que no hay una crítica a los Black and Dance. Que eran muy criticados. Que no son los soldados británicos. Sí, sí. Del plano ese final. Lo que es un poco es la barrera. Del plano ese que es precioso. El plano cuando es... Hay una anécdota que cuenta John Thor. Creo recordar que la cuenta el propio John Thor. Que el productor, él le comentó y le dijo habrás visto que se oye las uñas cuando cae... Luego lo quitamos. Lo quitamos. Quitamos lo de la banda sonora. Era de John Thor la anécdota. Sí, sí, sí. Luego lo quitamos. ¿Cómo que lo quitamos? Tiene lo mejor que tiene. Sí, yo creo que es una de las mejores escenas de la película. Pero yo creo que él no toma partido, pero digamos directamente va poniendo elementos para que el espectador tome partido. Lo único que dice es cuándo van a acabar estos asesinatos, estas muertes. Fíjate, lo decía en el 35 y luego... Perdón. Que lo decía en el 35 y fijaos si han seguido esas violencias durante las décadas posteriores. Y cuando rueda el carro y las estrellas, pues exactamente le interesa más la relación de amor en un matrimonio atrapado en mitad de la subleación de Pascua. Si no recuerdo mal, concretamente, que lo que hay en el trasfondo. Yo creo que a él aquí, más que el conflicto irlandés, le interesa contar la historia subyacente. Por supuesto, la historia de una tradición y de una delación, que es una investigación psicológica, es lo que lleva a cabo también aquí Ford, de esa manera suya, tan gracia y tan aérea, que parece que no está contando nada. Llevada a cabo por el hambre, por la miseria, por las condiciones de vida que tiene este hombre, es que es tremendo a lo que le lleva... Sí, pero no sé si os habéis dado cuenta de una cosa. Me imagino que sí, me imagino que sí. A mí me parece que el personaje de Víctor Maslac es un deficiente mental. Es una cosa que está pintado como tal. Primitivo, sí. No, es un deficiente mental. Para mí, para mi juicio.